Un abrazo con mi compañero Luis García hasta Celaya, Guanajuato. Le dimos la noticia hace unos días de esta denuncia de la familia del policía que fue secuestrado cuando se encontraba de vacaciones, se encontraba en la calle vendiendo tamales, fue levantado, sigue desaparecido, no hay noticias de él. La familia denunció que estaban siendo abandonados por las autoridades municipales, por el alcalde Ramón Lemos, por el jefe de la policía, por sus superiores de este elemento, que no estaban haciendo nada. Después nos enteramos de que la oficial mayor de Celaya, simple y sencillamente para ello era un trámite burocrático. El policía no se presentaba a trabajar, si no se presentaba a trabajar después de sus vacaciones, en cuatro días lo darían de baja porque eso marca la normatividad, situación que ratificó el propio alcalde. Bueno, hoy la mamá de este joven policía se presentó en el municipio, en el ayuntamiento de Celaya, para plantear su reclamo, su enojo, su inconformidad con esta situación. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes a ti, todo el auditorio. Gracias, Arnoldo, como tú lo comentas hoy por la mañana, la señora Cecilia Rodríguez García, madre del oficial Diego Armando Ramírez, quien está desaparecido, fue privada de su libertad desde el pasado 18 de septiembre, recordarás, que en el portal tuvimos a conocer esta... Hace una semana, Luis, exactamente. Así es, Arnoldo, cuando vendía tamales, hoy por la mañana, pues la madre, en compañía de otros familiares, Arnoldo, vino en busca de una atención del presidente municipal Ramón Lemus Muñorredo, Arnoldo, para que le explicara qué está pasando con el caso de su hijo. Sin embargo, pues no... ¿No la recibió? No está el presidente aquí en Palacio Municipal, Arnoldo, fue recibida por el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González. Pero antes de eso, Arnoldo, la señora declaraba ante los medios un llanto lógico y pensía que su hijo no es ningún corrupto, que si fuera corrupto, pues no se tendría que dedicar a la venta de tamales, que era con lo que alcanzaba a salir adelante él y su familia, Arnoldo, y pedía, exigía la presencia del presidente municipal. Sin embargo, no fue posible, Arnoldo, minutos después arribó el secretario de Seguridad, quien la atendió aquí en una oficina de la presidencia municipal donde duraron varios minutos en reunión, Arnoldo. No sé si por ahí tengamos algunos insertos o audios, Arnoldo, de lo que sucedió hoy por la mañana. ¿Los tenemos? Sí, los tenemos. Vamos a escuchar esto, Luis, y regreso contigo. Claro. Por parte de la maldita policía y del presidente, su maldito desgraciado, tienen a mi hijo, tiene ocho días, va a cumplir ocho días, diciendo ahora se lava las manos y dice que lo va a dar de baja, que la corporación se hace a un lado, y no tiene ninguna respuesta. Él siempre se lava las manos y dice, ¡Maldito presidente! Se lava las manos diciendo que son casos aislados, siempre que cae un policía dice lo mismo, y no tenemos noticias de mi hijo, quiero saber de mi hijo, ellos saben dónde está mi hijo, y quiero que me lo entreguen. Él no es un policía corrupto. Si él fuera un policía corrupto, no anduviera vendiendo tamales para poder salir adelante, porque el maldito sueldo que les da el presidente no les alcanza. ¡Es un maldito presidente! Quisiera que me diera la cara, pero no la da. ¡Se esconde como las malditas ratas! Bueno, Luis, ¿siquiera le ofrecieron a la señora la posibilidad de hablar con el presidente municipal, o como dice ella, no le va a dar la cara? Este, no, Arnoldo, al parecer el presidente municipal no se encuentra en Celaya, anda afuera, Arnoldo. No, no, pero ¿y hoy y mañana? ¿No va a regresar? ¿O que se fue de rescatista al Distrito Federal? Digo, algún día tendrá que regresar, ¿no? Así es, este, lo comentábamos con la señora a la salida, Arnoldo dice que le dieron respuesta. No sé qué le diría, no quiso abundar más la señora a la salida, se salió más calmada, no sé, igual, como se dice por ahí, le doraron la píldora a Arnoldo, que salió ya más calmada, sin tanto... Bueno, ¿y este caso ya se presentó denuncia ante el Ministerio Público? Ya, 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 ya hay una denuncia, Arnoldo, ya... ¿La señora te declaró después cuando salió? Sí, Arnoldo. A ver, vamos a escuchar la segunda parte, ya después de que la recibe el jefe, el secretario de seguridad. ¿Esto que estoy viendo ahorita no lo tienen? Nada más es video. La situación que se está viviendo familiar, al dolor de la familia, del compañero, yo te puedo decir que vamos a seguir trabajando en coordinación la familia con el municipio como se ha venido haciendo... ¿Secretario, con el asunto de que lo quieren dar de baja, ¿qué es...? Esa es cuestión de la oficialía mayor, tenemos que revisarlo con ello, pero hay que recordar que hay un consejo de honor y justicia que es el que rige y es la máxima autoridad. La oficial mayor dijo que usted tendría... ¿Pero usted lo preside? ¿Hay que proceder, secretario? Es un órgano colegiado que requiere varias votos, no es una decisión de una sola persona. ¿También se toma en cuenta esta posibilidad o se va a respetar su empleo? Que no se van a respetar todas las garantías de todos, no nomás de todos los enemigos. ¿Hay uno que está desaparecido y fue dado de baja? Esa fue en una gestión donde yo no estaba. ¿Qué procede ahora? Pues darle continuidad, como ha sido siempre, es darle continuidad y estar trabajando el conjunto. Vamos a seguir trabajando como se ha venido haciendo. No sigue activo. Se ha venido haciendo. ¿Quién sigue activo? No sigue activo. Sigue activo. Ah, muy bien. Eso es lo que queremos saber. Sigue activo. El gobierno municipal dé la cara por el compañero. En todo momento la está dando. Y es un servidor público. ¿Usted es elemento de la corporación? No, señorita. No, desafortunadamente ya no soy elemento. Pero, pero esa declaración tan pendeja que vino de parte de la Oficialía Mayor no se vale. Es un ser humano, es un padre de familia. Si así, con discursos, estamos tratando de seleccionar la inseguridad que priva en nuestro municipio, así nos va a llevar a China. ¿Usted estaba en la policía? ¿Usted tiene? Ya no estoy en la policía, por desgracia. Pero, fíjense, ¿cómo se llama? Y lo que está ocurriendo con el oficial Diego, ya no puede ser un hecho aislado, ¿verdad? Ya no nos pueden venir a callar con discursos. Ni mucho menos. En Zeraya requiere acciones contundentes, no discursos. Muchas gracias. No puedo dar mi nombre por cuestión de su seguridad. Luis, quien habla al final es un ex policía. Sí. Le reclama directamente a Juan José, el secretario de Seguridad. Sí, Juan José, él es un policía que ya tiene varios años que salió de la corporación, quien encaró al secretario diciéndole que se esclareciera que no era posible que vieran de baja estos elementos que están privados de su libertad. En específico, llegó Armando o Arnoldo. Es una cosa que le llama la atención a Arnoldo. Hay que recordar otro caso, tienes razón, hay otro policía desaparecido, ¿no? Así es, eso es a lo que dijo Arnoldo. Me llama la atención, le preguntábamos a la señora que qué le habían dicho sobre el asunto de que su hijo podría haber cerrado de baja. Ella dice que no, que le garantizaron que no iba a cerrar de baja. Sin embargo, a Arnoldo le preguntamos Hoy, en esta reunión que tuvo, le garantizaron que no lo darían de baja. O sea, contrario a lo que había dicho el oficial mayor. Así es, es a donde voy Arnoldo. La señora nos dice que hoy le garantizaron que no. En ese mismo video le preguntan al secretario de seguridad a Arnoldo que ya va a pasar y deja ver otra cosa. Arnoldo dice que ese es un asunto de si salía mayor. Sí, lo escuchamos. Del Consejo de Honor y su... Se lava las manos. Entonces, no sabemos si en realidad le garantizaron. No da respuestas claras. Exactamente, Arnoldo. Entonces, lo que quiere decir que están engañando pues a la familia. Bueno, lo que nos queda es seguir reporteando, Luis, y pedir si sigue la baja, si está de alta, si... ¿Dónde se va a depositar su sueldo? ¿Él tiene una esposa? ¿Tiene unos hijos? ¿Diego Armando? Sí, sí, sí. Creo que tiene por ahí... Yo creo que hay que mantener contacto con ellos porque esto... El tema no puede lo más... No podemos dejarlo de lado y esperar a que la señora vuelva a aparecer para reclamar, ¿no? Así es, Arnoldo. Yo creo que se vuelve un asunto de primerísima importancia porque no pueden elevar la moral de los cuerpos policíacos y depurarlos si no respaldan a sus elementos ante las situaciones de riesgo que viven. Exactamente, Arnoldo. Tú comentabas hace un momento del otro caso de César Higareda que también en el mes de julio fue privado de su libertad. Le preguntaba directamente yo también al secretario qué pasó con este caso. Que no fue en su época, dijo. Exactamente, dice que no fue en su administración que se tendría que... Pues quiere decir que ya lo dieron de baja. Él ya se ha dado de baja, ¿eh? ¿Su familia no ha hecho nada parecido a lo que está haciendo la mamá de Diego Armando? No, Arnoldo, déjame decirte que igual no ha hecho nada porque tendría que ver mucho porque la esposa también es un elemento activo de la policía municipal, Arnoldo. Entonces yo creo que... ¿Quién? ¿La hermana? La esposa. La esposa. Sí, el César Icarera, del que está desaparecido desde el mes de julio. Bueno, pues así están las cosas que he complicado y Álvaro Cabeza de Vaga que dice que en Celaya todo está tranquilo y que por eso ahí no merita el mando único. Así es, Arnoldo. Estaremos al pendiente... Cuando el alcalde reaparezca para saber qué va a pasar con él y qué opinión le merece lo que la señora le dijo. No se lo mandó a decir, se lo fue a decir a su oficina solamente que él no se encontraba. Exactamente, Arnoldo. Y también hace hincapié de que el sueldo que ganas es muy poco por lo que tienen que buscar otros mecanismos. Que en este caso este policía se ponía a vender tamales en la calle. Así es, Arnoldo. En este caso el oficial vende tamales junto con su esposa en la colonia Bellas del Vajía donde fue privado de su libertad la noche del 18 de septiembre. Arnoldo, ya lo escuchábamos con la señora era su otro sustento para completar a salir de sus necesidades. Por eso recalcaba que su hijo no era un policía corrupto. Muy bien, Luis. Pues así empieza la semana en Celaya y los reclamos en general están subiendo de tono en todas partes. La gente ya no quiere que los políticos le salgan con sus medios respuestas y sin aclarar las cosas. Y bueno, chamba de nosotros respaldarlo y darlo a conocer. Sí, Luis. Me parece, Ben, no estaremos aquí al pendiente para lo que pueda ocurrir, Arnoldo, en caso de que la otra familia del oficial también desaparecido decida reclamar sus derechos para sus hijos para los hijos del oficial que también está desaparecido, Arnoldo. Estaremos en contacto, Luis, y muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.